Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale Y como estáis viendo en el título vamos a jugar el desafío de la Crown Championship Llevo 5 victorias, ya lo he jugado 2 veces, os lo voy a enseñar Las 2 oportunidades que he tenido anteriormente Y como estáis viendo he hecho un 1 y un 0 Lo quería grabar, quería grabarlo todo en el mismo vídeo Y de verdad me pilló un tilt, me moqueé bastante Y empecé a perder y la perdí toda, las perdí todas Y después ya cuando dejé de grabar, me relajé, me fui al móvil a jugar Me dejó que en el ordenador y me puse a jugar y hice este 5 a 1 No me acuerdo porque esto ya hace 2 días, esto lo estaréis viendo el último día Pero esto yo lo jugué el viernes, lo empecé a jugar el viernes Entonces cuando lo estabais viendo es domingo Entonces ya ha pasado un tiempecillo y es cuando yo lo estoy terminando de grabar Así que vamos a ver que tal, ahora estoy y empecé otra vez Empecéis que me cuesta jugar un poquito hasta que no me acostumbre Y hasta que no le pille bien el truco Pues me cuesta un poquito más que en el móvil, vale Entonces pues juego un poco peor Y encima que yo no soy nada bueno Pues la verdad es que cuesta He estado jugando con este mazo, vale He hecho el 5 a 1 con este mazo Pero he visto que mucha gente se ha pasado el desafío con este mazo De peca, montapuerco, mago eléctrico, verdugo y rayo y esas cosillas Con los murciélagos Y vamos a probarlo, vale Voy a jugar con este mazo, es la primera vez que voy a jugar con este mazo Os lo enseño, vale Para que veáis que nunca he jugado con ese mazo Si no, esto es ladder y es con mi mazo, vale No sé si se verá hasta... No, no se va a ver porque eso de hace mucho tiempo Ah, mira, sí Se ven las victorias, vale Se ven las victorias todavía del desafío A ver, ¿cuál es la que perdí? Esta es la quinta, la cuarta, la tercera, la segunda Perdí en 1-1, eh En el 1-1 empecé ya a perder, eh Llevo la derrota desde la primera victoria Después de la primera victoria Porque aquí hay 4 victorias, ¿no? 1, 2, 3 y 4, sí Entonces, desde la de... Madre mía, ¿desde a dónde arrastro yo la derrota esa? Madre mía, cuidado, eh Así que venga, vamos a intentar jugar con este mazo Ya os digo Dicen que es muy fácil Yo no creo que sea tan fácil de jugar No sé si poner este o este, ¿vale? No, no lo tengo claro Creo que este va a ser mejor, ¿no? Este o este No, vamos a jugar con este Y si vemos que con este no nos funciona Jugamos con el otro, ¿vale? No sé, he ido probando No sé qué mazo puede ser un poquito mejor Pero bueno Vamos a darle con el de verdugo Que me siento un poco más cómodo Con el verdugo y tornado Y vamos a ver qué tal, ¿vale? Mucha gente se lo ha pasado con este A ver, yo creo que un rayo aquí Va a ir muy bien, eh Este mazo lo que tienes que hacer Es esperar Estás esperando a que el ataque y ya está Y tú defendes todo el rato Y después ya con la contra Pues ahí vamos, ¿no? Vamos a ver lo que hace Tiene que tener uno más delísir que yo Así que ahí viene su murciélago ¿Vale? Vale, nuestro murciélago le gana al suyo Y ahora ya salimos a la contra Es esto lo que hay que hacer, ¿vale? Vale, aquí vamos a recibir un poco de daño Un poco no, bastante Vale Cogemos la bandida para atrás Cogemos la bandida Me da igual que me golpee No me golpea Vale, hemos salido ganando En el intercambio de golpe Y vamos a ver Ha tenido que gastar tronco Vale, perfecto Y otra vez seguimos defendiendo, ¿vale? Hay que seguir defendiendo Ah, tendrá que poner al recolector, ¿no? Se supone Voy a tirar esto aquí Vale No tengo nada para defender ahora eso Es un problema, ¿eh? Es un problema, tío Que tenga tanto elísir Vale A ver si se muere Se muere Pero me está pillando mal Con la rotación, tío Por eso me gusta más La bola de fuego O el veneno Vale, ¿qué tenía para defenderme? Nada Basta Vale Ha perdido la torre Y ahora encima Se le van a caer las tres moquets Qué hijo de puta Qué bien jugado Muy bien jugado Muy bien jugado por su parte La verdad Buah, chaval Qué paliza, ¿no? Qué maldita paliza, tío Otra vez Me la acaba de liar No entiendo El rayo ahí no pillaba, ¿eh? No sé No Estamos jugando muy mal, chavales Bueno, por lo menos Yo estoy jugando mal No vosotros, claramente Nada Hemos perdido Hemos perdido Voy a tirar tronco aquí Porque es lo único que me queda Por hacer ya No Esto ya es inevitable Así que esto ya es derrota Sí o sí Es derrota sí o sí Porque ahora nos van a tirar Las mosqueteras aquí, ¿no? Tira eso Ahí Un momento Nada, ya está Buah Qué mal, tío Qué mal Acabo de jugar Qué mal Acabamos de jugar La primera partida Bueno Si con Si con una victoria Hice una derrota Y llegué a cinco Yo quiero llegar a nueve Para conseguir mi cofre mágico Creo que ahora podemos hacer Cuatro seguidas, ¿no? Así que venga Vamos a darle Me debería haber cambiado de mazo Pues sí Creo que sí Este mazo no me gusta Para aquí No sé Es como que tengo la rotación Demasiado lenta O lo he jugado yo mal O algo Lo más seguro es que lo haya jugado yo mal Vamos a ver Con qué empieza No puedo empezar con P.K.A. Vamos a empezar con P.K.A. Si no empieza Pues te ve Si ganamos esta partida Pongo el otro mazo Vale Muy bien, tío Gracias Vale Necesito un nueve de Lissire Ahí lo tenemos Y ahora otros tres aquí No Esos tres la verdad es que van a sobrar Mata al mago, por favor Va una muy buena contra ahora mismo Muy buena contra va Sí señor Vale Vale Este es el potencial de este mazo en realidad Pero claro Hay que jugarlo bien, ¿no? Y que Aunque llevan Lleva el dragón infernal Que es un buen counter de mi mazo ahora mismo Buah, también trae P.K.A. He tirado P.K.A. Por el otro lado Bueno Yo voy a defender Voy a defender Y no sé con qué exactamente Vale Vale, vamos a ver Nos permitimos un golpe ahí Otras cosas no nos podemos permitir Pero un golpe sí Otro no, otro no Vale, perfecto Perfecto Ahora eso ha caído Ha caído Vale Y seguimos golpeando Ha gastado Zap Así que eso es torre también Y empezamos con otro P.K.A. Por detrás, ¿no? Aquí Debería haber atacado la torre Defendió la torre que tenía tocada Pero bueno Esto creo que es victoria Se tendría que complicar esto muchísimo Muy buena esa bandida Muy buena Nada No llega la bandida Y van a llegar los de estos Pero por la otra torre Creo que por el otro lado Se le está liando un poco la cosa Por favor Y no se lanzaba, tío Bueno Tres coronas Bien jugado Buena partida Nos llevaba un buen counter Pero nosotros también llevábamos counter Justamente del suyo Así que Bueno Una por otra Vamos a probar el otro mazo El que he dicho de De este, ¿vale? A ver si va mejor Espero que sí, ¿no? Yo creo que sí Puedes ir mejor Subí Hace nada Ayer exactamente El veneno Para probar este mazo Y vamos a jugarlo, ¿vale? ¿Qué ha sumado? Ah, vale La victoria ahora Venga Vamos a darle los cofres de aquí Cuando perdéis La verdad es que no merece la pena Solo lo último Y no creo que lo vayamos a conseguir nunca Así que, bueno Vamos a ver Son nueve Venga, vamos por seis Eh, no quedan tres Tres victorias Y yo me doy con un canto en los dientes Llega a nueve Vamos a ver qué tal Este mazo Creo que sí Que vamos a tener que esperar Porque tenemos cartas bastante cara Bueno, no Paso de esperar No me gusta esperar, tío, tanto Vale Esto se defiende muy fácil Vale Hacéis así No tenéis veneno Ni nada de eso justo Hacemos así Hacemos así, ¿vale? Ya está Defendido Por lo menos en regla de torneo ¿Vale? Si después la de os sacan nivel Tened cuidado Porque los esbirros Se pueden quedar vivo ¿Vale? ¿Qué piden de erisil? ¿What? Con un golem Al dos Muy buena Ese golem de hielo Madre mía Ni he hecho aposta, eh Vale Y ahora ya por aquí Lo que tenemos que hacer Es ahorrar No sé por dónde Me tiraron los esbirros Pero tengo el veneno Preparado, ¿vale? Vamos a poner El veneno por aquí Vale Tiramos el veneno Matamos a eso Y ya está Es un cambio de erisil 4x5 Me mata a mi peca Pero bueno Solo tengo que defender Su golem Vamos a tirar esto Porque voy a empezar A perder erisil Y no tengo ganas De perder erisil Este hombre La verdad es que Tiene niveles demasiado Bajo No sé a lo que está Esperando Vale, a eso Vale Eso fuera Eso por aquí Vamos a preparar Voy a tirar el veneno Y esto aquí Vale, perfecto Pues ya está Estaba clarísimo Que me iba a tirar eso Así que Bueno Solo era Era un predi Muy si, ¿vale? Vale Ya está Eso ya lo tenemos Rotamos todo esto Para tener peca Preparado aquí Esa bolita Esa bolita Me van a petar En el peca Pero me da Como un poco igual ¿No? Vale Tiramos el veneno Otra vez Hacemos como un mini Predip ¿No? Que de mini No tiene nada Ah, es verdad Tenía el tronco Se me había olvidado Bueno Y creo que esto Ya está más que listo Está más que listo Visto para sentencia Y GG Buena partida Bien jugado Y ya está Pues vale Llevamos 7 Este mazo Creo que nos va a dar Mejor resultado Que el anterior ¿Vale? Vamos a seguir probando Vamos a seguir jugando Con este Vamos a abrir El cofre de corona Ya digo Nunca he jugado Con estos mazos Es la primera vez He visto jugar Pero yo nunca lo he jugado Entonces De estar acostumbrado Al mío Que es un poco más rápido Bah No me ha tocado nada Bueno cañones Ya mismo lo subo Al nivel 12 Casi Capa Ay que no ha tocado Ni épica tío Nos toca ariete Ahora Ahora que está más nerfeado Es más malo el ariete Ahora mismo Es muy muy malo Ahora me toca ariete Que ya mismo lo puedo subir Al 8 Pero Ahora ya no No lo necesito Juego Gracias Pero no lo necesitas De verdad No quedan 2 2 victorias Y Y me doy con un canto Los dientes Por favor Yo creo que voy a perder La 8 La 8 O esta ya No sé Cuidado Cuidado Se nos lía Se nos lía Uff Menos mal Buah Empate 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 Chavales Hace una partida Bastante aburrida Yo defendiendo Todo el rato Tenía Como un ciclo Demasiado rápido Tío Tenía perfectamente El ciclo Y un empate En En un desafío Tío 6 minutos De partida Tócate Tócate Es para mí Y no he chaval Vale Contra un chinillo Vamos a ver Que tal No sé Creo que vamos a tener que defender Si Con este Empezar ¿Qué hago esto? Montapuerco Lo último Gracias a Dios Vale Atacamos por el otro lado Vale Defendemos nuestra torre Tío Es que no se tiran las cartas De verdad Que no lo entiendo Hay que matar al bebé dragón Y después al dragón infernal Ese Vale Vale Más o menos Bien Hemos ganado por 100 de daño Pero Ha sido La batalla más rara Que he visto en mucho tiempo Otra vez tío Con los duendes Tengo que tirar esto Aquí tío No se me tiraban las cartas antes Quería tirar el tronco Quería tirar el golem de hielo A la vez Y no No me dejaba tío Era como que ¿Por qué cambia de línea ahora? Bueno Yo ahorro el ishir Mago eléctrico Lo reseteamos ahora Vale Tiramos esto Y tiramos esto No tío No No me jodas Vale Tenemos que esperar A que Eso se vaya muriendo Poquito a poquito Lo reseteamos Tenemos que volver a defender Vale Ahora ya Más o menos Voy a hacer esto En vez de hacerlo De la otra manera Estaba siendo un poco más Más caótica Vale Así Tiramos el veneno Ahora No llegamos ¿No? Vale Más o menos Más o menos Defendido todo esto Está veneno Nada más Tengo que ciclar un veneno Nada más Veneno 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 Ponemos esto aquí Y ya está Ya está Ya está Ya está ¿No? Vale Vale Bien jugado Buena partida Vale Vamos por la 8 Uff Complicado está siendo ¿No? Este mazo Buah Era muy difícil ¿Eh? Era un mazo Que lo tenía yo Muy complicado De verdad ¿Eh? No sabía Me estaba liando Para defender Eso es lo que pasa Cuando no juegas Apenas con un mazo Claro Este mazo Lo copié Y no lo he jugado nunca No lo he practicado He visto algunas partidas Pero nunca lo he practicado Entonces No me aclaraba Para defender Si que era mago eléctrico Que lo utilizaba Antes mi mazo Y era golem de hielo Que también lo utilizaba Antes mi mazo Pero el veneno Por ejemplo Yo nunca lo he utilizado El peca Bueno Lo he utilizado varias veces Esto Los murciélagos Tampoco lo he utilizado Apenas Los duendes Hacían muchísimo Que no lo utilizaba Bueno Ha sido complicado ¿Eh? Vamos a por la novena Vamos a por nuestro Cofre mágico Que es lo que queremos ¿Vale? Ahora estoy más nervioso Que nunca Y ya pues A partir de aquí Pues A lo que lleguemos ¿Vale? Ya me daría igual Y aunque ya me da un poco igual Porque ya hemos llegado A 8 más o menos Que es como Lo que hago casi siempre En los desafíos Así que Vamos a ver lo que empieza Empieza con eso Tío ¿Qué puedo tirar yo? Estoy perdiendo el irisir Tirar el mago eléctrico Otra cosa Vamos a tirarle esto También Y vamos a tirar ahora Esto También ¡Buah! Contra sabueso Esto va a estar Muy muy complicado ¿Eh? Contra sabueso Que tenemos que Haga daño al aire El mago eléctrico Nada más Bueno, bueno, bueno La que se nos viene Chavales La que se nos viene Buah Tiene zap también Que va Esto es muy complicado Tío No se puede Mazo de sabueso Tío De verdad Mazo de sabueso Ahora tío En la última victoria Tío De verdad Un mazo de sabueso No se puede Contra un mazo de sabueso Es lo más counter Que hay, tío He tirado los duendes Y me ha tirado la torre Con él Vamos a tirar esto aquí Porque va a caer La de esas Vale Tiene zap también Es que no Es que no No se puede Bien jugado Pero Y que hago Cuando tire el sabueso Tiro el golem Por la otra línea O que El peca O que hago Chavales Voy a tirar el peca Por aquí Otra cosa no puedo hacer Tengo que tirar Todas las cosas De tierra Para aquí Esto si lo puedo Tirar por aquí Esto también Vale Tiramos esto Otro peca Pero nada Esto ya no No se puede hacer nada Vale chavales Esto es imposible Tiene todas las tropas De aire Y yo solo que dispare al aire Tengo solo el mago Y después Los murciélagos Vaya counter Que mala suerte Debería jugar Con el otro mazo Si hubiese jugado Con el otro mazo Bueno chavales Imposible Esta partida es imposible Exactamente imposible Da igual Da igual Lo que pueda tirar yo Da igual Lo que pueda hacer Que es que da igual Tiene todas las tropas Aéreas Todas Todas las tiene aéreas Solo la pandilla Y la princesa No puedo hacer nada Tío No podía hacer nada Nada Era un mazo Que Que me reventaba Daba igual Daba igual Lo que hiciese Daba igual No podía hacer nada Solo tenía Tenía Dos tropas Que disparaba al aire Y tenía zap O sea Que los murciélagos No servían para nada No podía tirar los murciélagos Él no gastaba el zap En ninguna de mis tropas Porque en ninguna La podía gastar Bueno si los duendes No los mata Y yo no podía utilizar los duendes Porque daba igual Para que lo tirara Se iban a morir Sin matar a nada Porque Que iban a matar A unos de perros No puede Y a unos mega de perros Tampoco Entonces Imposible Bien jugado por su parte El juego lo ha querido así Mal matcha Y ya está Vamos a ver lo que nos puede tocar Pero ya os digo Los cofres estos son Una Bastante Porquería Tío Pero muy Muy malos Bueno Un globo Mira Hemos ganado Vale Ya está Ya como veis Era la tercera La última Y esto es lo que queda Intentaré subir el vídeo El mismo día que lo estoy grabando Que es domingo Y nada más Espero que haya gustado La vez favorito Y nos vemos en el próximo vídeo Yo Yo os recomiendo Estos mazos Vale Exactamente Este sufre muchísimo por aire Pero este no tanto Vale Este Creo que puede ser Incluso más completo Lo que pasa que tiene Como un ciclado Bastante más lento Vale O jugarlo mejor Yo era la primera vez Habría que ir probándolo Y jugándolo en En ladder También Vale Ya os digo Yo he visto a gente ganar Con estos mazos Y la verdad Son bastante buenos Lo que pasa que este Contra un mazo De sabueso Globo No lo había visto jugar Y creo que es imposible Que gane ese macha A no ser que tenga La rotación perfecta De que Justo cuando tira el sabueso Tú tengas Tu montapuerco Como esto Los duendes Y el golem Y puedas tirar también Un veneno Si puedas hacer Ese 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 counter push En cuanto que te tira el sabueso Si Tira la torre Y después defiendes Al sabueso Como buenamente puedas Pero Si no Creo que va a ser Iba a ser muy muy complicado Así que Nada más Espero que os haya gustado Like favorito Y nos vemos en el próximo video Adios